Amigos, vamos a catar un vino espumoso de la denominación de origen La Mancha, un Brut Ojos del Guadiana, de una bodega centenaria, la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. En este caso está elaborado con la variedad Chardonnay, una uva muy conocida internacionalmente y presenta un color amarillo pajizo con ciertos tonos dorados, con una buena burbuja fina que se desprende en nariz, una fruta madura con algo de cítrico y en boca. Un vino elegante con cuerpo, envolvente en boca, muy agradable para disfrutar en compañía de familia, amigos y conocidos.